Va otra vez el tricolor, la corre Franco Fagunde, juega atrás, vino para el Pumita, el Pumita y la pelota, cambia para Fagunde, Fagunde se hace correr para Carvallo, va Felipe, Felipe y la pelota, cambia para Ginela, Ginela que engancha, se viene de la punta al medio, tocan ahora para la ubicación de Zavala, Zavala para Ginela, linda corrida, pero marca, bien parado en el fondo, allí Franco Martínez, se la pellizcó Ginela, vino para Cándido, Cándido para Suárez, se la jopearon, Fagunde al medio, está el primero, Zavala lo tiene, el pase al medio, Gol, 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 de Nacional Franco, Franco, Franco Fagunde se entró, con la caña de pescar por el medio del área, después de una pelea bárbara del Pancho Ginela, lo habilitaron, lo dejaron solo a Caramelito, puso un pase a Caramelado al medio del área, con el corazón en llamas, entró Franco Fagunde, le perfora, le pulveriza el arco, a Gentilio, Nacional, comienza a saborear el clausura, abre la cuenta el tricolor, Franco, Franco Fagunde se el gol. Todo se inicia en un robo de Nacional en salida del equipo de Cerrito, y después la pelota va para Fagunde, que estaba en la puerta del área, en limpia para Zavala, y Zavala la mete al medio y Fagunde, que venía como los bomberos, con sirena abierta, termina mandando la pelota al arco, con la llave del gol, la llave del arco, Nacional la tenía por izquierda, por allí apareció, y por allí terminó marcando, después de meterla al medio. Se unió Cerrito, ¿no? Había robado la pelota, y justo en salida se duerme. Muy bien Ginela, que viniendo de atrás roba la pelota, hay un toque muy certero abierto a la izquierda, viene el centro, y hay un cabezazo de Fagunde que abre muy bien la pelota, para la llegada de Zavala por izquierda. Zavala Generoso la cruzó, quedó solo allí para la definición de Fagunde, que con toque corto llegando por el centro del área, mandó la pelota a la red. Gana Nacional 1 a 0. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Nos damos una... Para que se viene Nacional por el segundo está... Felipe, gol... Gol de Nacional, apareció Felipe, en su máxima esplendor, apareció en velocidad, ganó, y a la salida de Gentilio, se la tocó por arriba, una vaselina, como dicen en España, y en el amanecer del segundo tiempo, dos minutos exactamente, Nacional, aumenta diferencias en el marcador, Nacional 2, Cerrito 0, Felipe, gol... Y ahora, el partido se parece más a algo que tiene que ver con lo que se venía mostrando. Un pase largo, en la mitad de la cancha, allí una serie de rebotes, la termina teniendo Franco Fagundes, el pase, la sutileza del pase de Fagundes es espectacular, y la sutileza para definir, ante la salida del arquero y apretado por un defensa de Felipe Carvallo, fue también espectacular. Del 10 para el 20, aparecieron los que más saben con la pelota, Nacional gana, y Nacional se encamina al título del clausura. Jugada rápida de Nacional ante un esportivo Cerrito que había estado estirado, que estaba planteado de otra manera, adelantado. Rápido por el medio, una pelota rebotada, Fagundes no le mete un pase, le mete una invitación al gol. Muy bien, con su pie derecho a Carvallo, que había roto filas, del medio se había desprendido como con un 9. Llegó por el medio del área y ante la salida del guardameta Gentilio se la picó para marcar un gol muy bonito. Gana Nacional 2 a 0, es justo con el trávit del partido. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Pelota que viene al área, resta Coelho, van a buscar el esférico golpe de cabeza, la va a buscar Fagundes con Pimienta, gana Pimienta. Se queda con la pelota, engancha, se viene el futbolista número 5 en su camiseta, Franco Martínez. Pelotazo en profundidad, restan a media, la borda esperaba que saliera Rochette. Se durmió Rochette, salió, golazo, gol, gol, gol de Cerrito. Pero mirá vos, el chile Rochette creo que estaba con sueño, se durmió. Cuando es la borda esperaba que saliera Rochette, lo cubrió, le dijo agarrala, agarrala, salí, salí. Tiraron, rebotó la pelota y Perujo entró y sacó un remate tremendo que venció la resistencia del arco de Rochette. Descuenta Cerrito cuando nadie lo imaginaba. Para mí no se duerme Rochette, para mí se queda la borda esperando que salga el arquero demasiado lejos. Tenía que haber despejado la borda y después Rochette que ante el primer remate salva, ante el segundo no puede, descuenta Cerrito. Y este gol no lo esperábamos, pero aconteció. Nacional se durmió en defensa a la borda, esperó que saliera Rochette que estaba lejano en vez de despejar. Vino muy bien el 7 barrera, se la robó, remató. Cuando la pelota se iba al arco, muy bien, Rochette tapó. La pelota salió hacia la derecha, llegó Julián Perujo para con un toque foribundo decretar por lo menos el descuento. Se pone a un gol el equipo de Cerrito en estos últimos minutos. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Y bueno, le dan un cierto toque de emoción, de incertidumbre en un partido que estaba más que dormido. Aquí en el Centenario, donde Nacional estaba adormecido en su fútbol, esperando que el juez pitara Cerrito también para que no le hicieran más goles. Y se encontró con un gol que nadie esperaba en el Centenario para poner un resultado más que decoroso para Cerrito este 2 a 1. Sí, totalmente. Un resultado que en realidad no condice con lo que se vio en el terreno de juego, pero sí condice con el error que comete la defensa de Nacional. Agroflor, tenemos todo tipo de semillas y raciones y la comida que quieres para tu mascota. Estamos en Joaquín de Viana y Doctor Ide. Son esos errores que quizás se producen debido a que jugás tan tranquilo que te pasan estas cosas, Leo. Pero la Borda parecía que estaba jugando en cámara lenta. Tenía la pelota ahí, tenía tiempo y espacio para despejar de derecha o de izquierda, como quisiera. Se dejó encimar, el número 7 barrera se la robó, definió una gran tapada de Rochette. Y la pelota claramente cuando salía hacia el medio la tomó. Bien perujo, ¿no? Que había adelantado líneas, quebrado líneas hacia adelante, llegando por el lateral derecho y sacó un remate seco. Sí, yo creo que la Borda se confió demasiado en que Rochette iba a salir. Rochette le pareció que estaba muy lejos, se quedaron uno por el otro. El hombre de Cerrito lo atacó y ahí apareció el remate desde afuera de Perujo que puso el descuento para el equipo de Cerrito. Sí, claramente hubo una desatención, una desavenencia ahí entre la defensa de Nacional. Información que llega que ha fallecido el vicepresidente del conjunto de Liverpool, Greisas. Estaba cursando una operación o había sido operado en Estados Unidos. La recuperación se complicó y en la jornada de hoy ha fallecido. Entonces el vicepresidente del equipo de Liverpool, ¿qué? Va a jugar la finales con Nacional. Corresponde a las generales de la ley, apretado abrazo para la familia del vicepresidente y por supuesto a toda la familia del equipo negra y azul, el equipo de Belvedere que entonces ha perdido lamentablemente en estas últimas horas a su vicepresidente. En Ferretería, Maldonado Nuevo, con la compra de cualquier herramienta eléctrica o batería las marcas Stanley de Wolke y Blacantica. Te descontamos el IVA hasta el 30 de noviembre inclusive. Cuatro minutos más jugaremos, dijo el árbitro del partido. Cuando nadie esperaba minutos de recupero, Cerrito le pone sal y pimienta al final del partido. Van a buscar esa pelota, se va a perder afuera, saque de arco. ¿Qué tiene que hacer el equipo de Nacional? Un gol para sacudir la modorra del final del partido, Leo. Y nos estábamos durmiendo todos porque jugaba un solo equipo, el otro no participaba. Hasta que vino este descuento. Con este descuento ya cambió todo, ¿no? La pelota la ha tenido Cerrito, la ha jugado en largo. No ha tenido la pulcritud para llegar bien articulado al área de Nacional. De todas maneras, ha sido un partido que Nacional lo manejó de principio a fin. El equipo de Cerrito se acordó de llegar en estos últimos minutos. Muy bueno el ingreso número 7, Barreras. Por lo menos le dio algo de velocidad. No entiendo cómo es Carón. En este equipo de Cerrito no es titular. Se viene Nacional, pelota para Castro. Castro al medio, revienta desde el fondo, pimienta. Valmeida con golpe de cabeza. Va Fagunde, que la peina Suárez, que la tiene. ¡Está! No vale. No vale el gol de Suárez. ¿Qué es lo que puede haber cobrado en esta incidencia? Bueno, iremos al VAR. Otra vez le anulan el gol a Suárez. Allí van a buscar la pelota. Veremos entonces por parte de la gente de Cerrito. El VAR va a chequear. Estaba... Estaba, no resaltado. ...inhabilitado Suárez cuando convertía... Bueno, otro gol que le anula a Suárez, que convirtió dos esta noche, pero ninguno valió. Sí, y a Nacional es el tercero que le anulan, ¿no? Por VAR también. Bien anulados los tres. Eso hay que decirlo. En Distribuidora Nueva Era te ofrecen precios especiales para comercio y público en general. Estamos en Macho de Ordóñez, 1562, al teléfono 42-2579-06. Vivimos en una nueva era. Se va a terminar el partido. Le da rienda suelta al hincha de Nacional, que es campeón del torneo Clausura. Que le pegó una cachetada a Cerrito recién para que se despabilara un poco un Nacional. Que se sentía totalmente seguro en cancha y que se durmió en el fondo y Cerrito le convirtió. Pero nada va a impedir de que el tricolor sea campeón esta noche del torneo Clausura. Tiran la pelota arriba. Va saliendo la borda. Despeja la borda a media. Mirá cómo se duerme Nacional. Cerrito no quiere que Nacional sea campeón. Le ponen arriba. Pelota que viene al área. La sacan a medias. Y ahora sí, complementa la pelota. Póngale marcha a la noche. Nacional es el campeón del Clausura. Y a la tarde en dos. El tricolor. De la mano de Repeto. Se consagra campeón del torneo Clausura. Ya es el dueño del anual. Y ahora va por el uruguayo. Nacional le ganó por dos a uno a Cerrito. Y es el campeón del segundo torneo del año. Del segundo chico del Clausura. Nación. 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 Nacional. Hay tres colores que me hacen vibrar. Son tricolores los sueños que van. Pa' recolir con mis venas. A saques que son historias. Que te llenan el bolsillo del cielo. Pañuelos blancos flameando al son. Van saludando al nuevo campeón. Y la bandera que tanto llega por el cielo del odio. Nos va poniendo tiempo para el corazón. Le da rienda suelta al pueblo tricolor. Algarabía total para el tricolor. Que se queda con el torneo Clausura. Que se prepara para ser campeón uruguayo. Que esta noche le ganó a Cerrito por dos a uno. Prácticamente sin mucho esfuerzo. Pero que Cerrito se las ingenió para convertirle un gol al final del partido. Pero nada empaña la campaña de Nacional. Que fue de más a menos. Que fue de lujo a desteñirse un poco al final. Pero realmente le alcanzó para ser una fecha antes de que termine el torneo Clausura. El mejor. El mejor porque ya nadie lo podrá alcanzar. Nacional. Nacional es el dueño del torneo Clausura. Sí, exactamente. El equipo tricolor que empieza. Y hablo sobre todo de Luis Suárez. A pagar lo que vinieron a buscar. ¿Por qué? Porque cuando llegó Suárez, todos dijimos, Nacional tiene un as en la manga. Ese as en la manga que claramente marcó diferencia. En partidos importantes. Hizo goles importantes. El del Clásico que marcó ese partido. Indudablemente Luis Suárez y todo Nacional. Nacional con el hecho de tener un equipo potenciado por un Clase A. Logra el título del Clausura una fecha antes y se encamina a ser campeón uruguayo. Festeja al pueblo tricolor. Leo Nacional es el campeón. Le ganó por 2 a 1 esta noche al conjunto de Cerrito sin despeinarse. Pero igual, no fue quizás lo que el jugador, lo que el hincha quería. Nacional quería de repente golear esta noche. Pero, ¿quién le quita lo bailado? Es el campeón de Clausura. La fiesta está en la tribuna, en la tribuna del Estadio Centenario. Donde Nacional festeja la obtención de este Clausura. También en este 2022, el equipo tricolor, su hinchada festejó lo que fue el intermedio. El equipo de Nacional hoy sabía que era la victoria y los tres puntos y abrochar lo que era este Clausura. Bueno, lo ganó el equipo de Nacional. Enfrentó al rival más humilde. Un rival que propuso muy poco en ofensiva, pero que de todas maneras le logró en los últimos minutos marcar un gol y descontar. Y hacer que el resultado sea totalmente decoroso. Porque fue un 2 a 1. Bueno, fue por la mínima que ganó el equipo tricolor, que en el global de los 90 minutos fue el equipo que tuvo la preponderancia. Que fue el equipo que generó, que fue el equipo que llegó. Estaba señalando por ahí Martín, ¿no? Le anularon tres goles por posición prohibida al equipo tricolor. Fueron buen anulados. Pero, claramente, marca lo que Nacional fue en el desarrollo de este partido. A lo largo del campeonato, viene siendo un equipo nacional abrumador. ¿Por qué abrumador? Porque se quedó con la tabla anual. Y cuando un equipo se queda con la tabla anual, es claramente un indicador de que ha sido el equipo más parejo en lo que es el año. El equipo tricolor solventa esta clausura con algunos momentos de baches. Pero cuando lo estuvo, los demás equipos que venían cercano a él, no lo pudieron aprovechar. Y esto que indicó que el equipo de Nacional se fuera de a poquito arrimando a conseguir la meta. Con cuatro empates en los últimos cinco partidos. Con algún fallo arbitral que también quedará para la polémica. Pero el equipo tricolor hoy tenía que ganar y lo hace. Yo lo voy a seguir sosteniendo siempre. El campeón es el mejor. No importa. Después me podrán decir que jugó, que no jugó, que tuvo esto, que tuvo lo otro, que le faltó acá, que le faltó allá. El campeón es el mejor porque nadie lo pudo superar. Porque en puntos sacó más puntos que todos. Y Nacional es el campeón. El clausura, pero además gana la anual. La anual la gana dos fechas antes. El clausura lo gana una fecha antes. Nacional que además festeja de una manera particular. Generalmente se festeja con camisetas, marcando en la cantidad de títulos. Nacional lo hace con gorros, en este caso, marcando los 164 títulos. Así dice el gorro que se ha colocado cada uno de los futbolistas del equipo tricolor. Que festeja un título y como digo, se encamina a ser campeón uruguayo. Pero déjeme dedicarle este título en un año difícil, en un semestre difícil a Miriam García.